Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Y 120 HD de Cablevisión Salto, también por redes sociales, estamos transmitiendo y llegando al mundo entero y a todos ustedes, gracias por elegirnos nuevamente otro jueves, otra semana más, 13 de mayo, con anuncios que se realizaron ayer por parte del Gobierno Nacional de extensión de las medidas actuales de cierre de gimnasios, cancelación de eventos y espectáculos deportivos de calidad amateur, además de la práctica de los mismos, hasta el próximo 23 de mayo inclusive, todavía es una fecha tentativa. Se extiende una semana más, puede extenderse todavía, al menos hasta principio de junio, a medida que va avanzando la vacunación en toda la población mayor de 18 años en nuestro país. Pero en este primer bloque vamos a estar enfocándonos en cuestiones económicas, porque seguramente muchos de ustedes han oído hablar del fideicomiso de Aymán, ese fideicomiso que se solicitó durante el periodo de gobierno pasado, que contó con la veña de la Junta Departamental, y que, de alguna forma, comprometió a la Intendencia de Salto durante 15 años a realizar un pago único anual, que supone algo así como lo equivalente a un mes de presupuesto, justamente de la Intendencia. Hasta hace algunas semanas atrás, el Ejecutivo Departamental trató de negociar con los acreedores una refinanciación de esa deuda para, en vez de pagarlo a 15 años, hacerlo a 30, o sea, duplicar el plazo, por ende, pagar menos todos los años y que de esta manera se pueda invertir más en obras, en algunos proyectos de desarrollo, algo que finalmente no se logró, no llegó a buen puerto la negociación a pesar del esfuerzo que se realizó. Y esto, de alguna manera, hace que cambie por completo la proyección que tenía la Intendencia de Salto de cara a la elaboración del presupuesto, que tiene que ser presentado ante la Junta Departamental el próximo 26 de mayo, tengo entendido que es la fecha límite, allí la Junta, los seguidores tendrán tiempo de estudiarlo, analizarlo, posteriormente aprobarlo. Para ello, y para hablar de este tema justamente lo tenemos al Secretario General de la Intendencia de Salto, técnico universitario Gustavo Chirif, que nos está acompañando. Gustavo, buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Cuánto impacta en la economía de la Intendencia de Salto no haber logrado un acuerdo con los acreedores? Y esto pregunto porque estamos hablando de que hay que elaborar un presupuesto para el próximo quinquenio, donde nuevamente hay que contemplar el gasto o el pago de esa cuota anual de cerca de 200 millones de pesos. Bien. En principio nosotros veníamos a un plan de negociación con los tenedores de deuda. Se había dejado atrás el plazo de llevarlo a un plazo de 30 años, ya se lo había eliminado en la discusión, en la mesa de discusión. Era el primer objetivo igual. Fue el primer objetivo, pero ya en diciembre, ya cuando nos dijeron que no, entramos a trabajar en otras propuestas. Y una de ellas era lograr en el 2021 o el 2022 dos años de gracia y correr capital e intereses hacia el final del periodo, llevando los dos años más. Pero en definitiva tuvimos dos instancias de lo que fue una asamblea de los tenedores de deuda. En la primera instancia no llegamos a un acuerdo, se llevó un cuarto intermedio, que fue el 26 de abril. Ese cuarto intermedio, bueno, queríamos llegar en forma negociada, no se pudo llegar y bueno, fue más bien un trámite de que no se pudo reestructurar el fideicomiso. ¿Qué viene de aquí en más? Bueno, el fideicomiso, o la cuota, el pago de la cuota del fideicomiso, no estaba incluido en el presupuesto anterior. Primero que nada, nosotros trabajamos o gestionamos la intendencia anteriormente con un presupuesto de la administración de Germán Coutinho. La tengamos en cuenta, recordemos que no se aprobó el presupuesto presentado en el periodo pasado. El presupuesto propio. La intendencia siempre tuvo presupuesto, pero el presupuesto propio no lo tuvo. Con lo que el pago de la deuda no estaba contemplado en el presupuesto. Ahora, se tiene que introducir el pago de esa deuda en el presupuesto. Eso supone que aproximadamente 200 millones de pesos anuales es el gasto que tiene, vamos a decir, la intendencia de salto por el pago de la cuota del fideicomiso. Un fideicomiso a 15 años, ya van 5 cuotas pagas, quedan 10 años. ¿Qué significa esto? Bueno, de que hay que ajustar todo el presupuesto y para eso nosotros no podemos, vamos a decir, sumar el gasto porque los ingresos que tenemos y están estudiados han ido disminuyendo, por lo menos en estos dos últimos años, 2020 y 2021. Producto de la pandemia, el impacto económico que produce la pandemia con la pérdida de salario, la pérdida de fuentes de trabajo, bueno, eso repercute también en la intendencia de salto. Y eso hace que nosotros tengamos que tener muchísimo cuidado, muchísima mesura a la hora de elaborar el gasto presupuestal. El gasto presupuestal no va a aumentar de lo que se venía trabajando hasta este momento. Y van a decir, bueno, pero si introducís 200 millones de pesos en un gasto que estaba más o menos en 2.500 millones anuales, el presupuesto 2021 va a ser 2.700 millones, obviamente que se va a resentir el gasto en otras reparticiones, sí, es verdad. Entonces tuvimos que bajar algunos gastos en algunas reparticiones, pero con una mirada en que no influyera, que no fueran desmedro de los servicios que presta la intendencia. Básicamente cuatro servicios que son los principales, recolección y barrido, alumbrado público, mantenimiento de calle y el servicio de OVNI. Y esos recortes o reducciones, ¿dónde se realizaron entonces? Eso se realiza sobre todo en el tema de inversiones, se tiene que bajar un poco de inversiones. Es decir, aquellas inversiones que nosotros teníamos planificadas, vamos a decir, en el programa y plan de gobierno, bueno, en este contexto tuvimos que bajarla. No quiere decir esto que no va a haber inversiones, va a haber inversiones, algunas ya están en marcha, la remodelación de la avenida Polón, el camino de acceso a Terma de Arapey, lo que va a ser la remodelación de la Costanera Norte, próximamente lo que va a ser la licitación, toda la parte de remodelación también del barrio Sofildo Piñeiro, Federico Moreira, el barrio Malvacio. Ahora, justamente por ese barrio de los ingleses, Federico Moreira y demás, ¿tengo entendido que la intendencia tiene que aportar cerca de 6 millones de dólares, puede ser? ¿Es la parte de inversión que realiza la intendencia junto con OPP? No, no es tanto, no es tanto. 6 millones debe salir toda la obra entera. Ahí hay un porcentaje que es un 15% que es la intendencia, que tiene que, la contrapartida de la intendencia. En todos los préstamos de esto, tanto del BID o tal vez de los fondos de desarrollo del interior, la intendencia siempre hay una contraprestación. En algunos casos es un porcentaje del 15%, en otros porcentaje del 25%, pero siempre hay una contraprestación. Pero, ¿qué quería decir con esto? De que las inversiones se van a hacer igual. No las inversiones que se tenía pensado para el total del periodo, pero se van a hacer muchas inversiones. Y otro factor que hay que tener en cuenta, Rodrigo, que es un factor que cuando nosotros trabajamos en el programa de gobierno, principio del 2020, finales del 2019, principio del 2020, en la Fuerza Política Frente Amplio, nunca pensábamos que íbamos a tener una pandemia. Nunca pensamos de que esa pandemia iba a generar un impacto desde el punto de vista sanitario y social, pero también económico, que afecta a la intendencia. Hoy, por ejemplo, producto de esta pandemia, hay un impacto económico, pero después hay un impacto desde el punto de vista de que bajó la cantidad de funcionarios que tiene la intendencia activo. ¿Por qué? Porque algunos están convalidados, porque tienen una patología donde son población de riesgo. Hay muchos que hace un año no están yendo a trabajar por esa situación. Hipertensos, cardíacos, diabéticos, en fin, una serie de patologías que hacen que la intendencia o el gobierno departamental proteja a esos funcionarios, obviamente porque son población de riesgo. Pero por otro lado, todos los días tenemos gente que hoy es positivo o tiene cuarentena. Y eso resiente un poco lo que tiene que ver con el trabajo sobre todas las cosas. Entonces, este escenario era impensable hace un año y medio atrás, dos años, era impensable. Entonces, también el presupuesto tiene que recoger esa coyuntura que hay hoy. Desde ese punto de vista, entonces, proyectar, vamos a decir, o estimar cuál va a ser el ingreso que se va a tener en estos próximos cinco años y ese ingreso ajustado al gasto. Ahora, para dibujar un poco, ¿cuánto menos recaudó la intendencia en el 2020? De lo que estaba proyectado, de lo que efectivamente... Nosotros tenemos un informe que enviamos a la OPP cuando se nos pidió sobre el tema de... ¿Cuáles fueron las... para ver si podíamos, vamos a decir, tener parte del fondo coronavirus? Esto fue en el Congreso de Intendentes. Se pidió un informe, fueron 11 intendencias que elevaron el informe. El informe nuestro decía de que entre la no recaudación y el gasto que tuvo la intendencia por efecto de la pandemia era 350 millones de pesos en el 2020. Por lo tanto, es una cuota y media del Fideicomiso. Es una cuota y media, un poquito más. Y en el 2021 anda más o menos en 200 y algo de millones de pesos entre la no recaudación y el gasto que le insuma la intendencia a atender todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. ¿Hasta abril? Hasta abril. Hasta abril es lo que tenemos medio. Y si ya estamos contemplando mitad de año. No, no. Y esto sigue. A ver, hoy, jueves 13, es el pico máximo de contagios. ¿En el departamento? En el departamento. En el departamento de Salto. Lo va a dar, ya dio un informe, salud pública, que tenemos 1.625 positivos hoy, activos. Y ahora, en horas, vamos a ver que va a superar los 300 contagios en el día. Entonces, en esas situaciones que se tiene que mover la intendencia. En esas situaciones se tiene que mover la intendencia. Bueno, ese presupuesto contempla todas estas cosas. Se ha generado algo de malestar en las últimas horas respecto al aumento de la tasa, por ejemplo, de la barométrica. Uno de los servicios que depende de recolección y barrido, que se entiende como un servicio esencial, que es muy importante de cumplir. E incluso el EDIL, Facundo Marciote, hizo un pedido de informes, ya lo hizo público, donde busca explicaciones de por qué se aumentó hasta un 100% el valor de esa tasa. O sea, ¿responde un poco a la necesidad que tiene la intendencia de tratar de financiar esos servicios que antes tenían un rol más social o tal vez se cobraba una cuota muy básica? Se cobraba una cuota muy básica. O sea, esa es la explicación de todas las cosas. Una cuota, pero muy, muy básica. A ver, la intendencia no va a tener superávit porque aumente el valor de la barométrica. El precio de eso es clarísimo. Acá lo que tiene que ver con ajustes de algunos precios que veníamos estudiando, de que estaban de hace muchísimos años fijos y que no tenían variaciones y que en realidad siguen siendo bajos, aún aumentando. Uno ya aumentó el 100%, pero de pasar de valores de 200 a 400 pesos no es una cosa de que se disparó. Pero sí impacta en el bolsillo de las familias que deben pagar el servicio. Y todo aumento impacta. Todo aumento impacta. Pero lo que se hizo fue ajustar a valores que sean más reales. Es decir, está bien, la intendencia presta un servicio. Ahora, ese servicio en algunos casos tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Porque no está asociado a otro tributo. Si yo pago la contribución y tengo también la tasa de alumbrado y tengo la tasa de recolección, bueno, ahí está un servicio que está pago por el contribuyente. Ahora, la barométrica no está pago dentro de ninguna tasa. Entonces, es un precio que tiene. Y ese precio lo puede manejar la intendencia según las necesidades, vamos a decir, más que necesidades, según los valores reales que tiene el mercado. Está tres veces por debajo del precio del privado. Tres veces por debajo. Escuchábamos el otro día al coordinador de la unidad de recolección y barrido, Ariel Hubertamendía, que nos decía que la intendencia tiene un camión recolector. El otro correspondía a OCE y OCE se lo llevó a otro departamento. Ahora, considerando la situación económica de la intendencia, la proyección para este quinqueño, ¿hay intenciones de comprar, de adquirir nueva maquinaria, nuevos camiones para esto? Está dentro del presupuesto, se va a adquirir recolectoras y se va a adquirir también barométricas. Pero una cosa más, esto es importante. Aún con una sola barométrica, nunca se dejó de prestar el servicio. ¿Por qué? Porque la intendencia, asumiendo ese rol social que tiene, ha contratado a la empresa privada para sacar la demanda que se tiene de los servicios, sin cobrarle extra a los ciudadanos. Pero sí se resintió el servicio, considerablemente. El hecho es que teníamos dos barométricas, se la lleva a OCE, te queda una barométrica, se te rompe y está una semana en taller, obviamente. Ahí es donde respondemos a través de contratar a un privado y el que pagó su timbre en la intendencia no va a pagar más porque va la empresa privada, va a seguir pagando lo mismo. Y la intendencia absorbe el sobrecosto. Sé que, antes de ir a la pausa, prácticamente están memorizados el tema de las grandes inversiones que se van a realizar o se proyectan en el próximo quinquenio en materia de obras. Y quiero irme a la pausa con eso. ¿Qué pueden esperar los salteños a nivel del departamento y, por supuesto, la capital departamental, que es lo que más concentra en materia de proyectos y obras a ejecutarse en los próximos cuatro años? Bueno, en principio la que nombramos yo creo que va a tener un gran impacto, que es la avenida Apolón, toda la remodelación de Apolón, desde Rodó, la avenida Rodó, hasta la Costanera Norte. Ahí hay tres etapas. Hay tres etapas. Se licitó la primera etapa, que va desde Rodó hasta avenida Liber Serenis, solamente la parte de bicisendas y accesibilidad y algunos puestos llamados de recreación, de ejercitación. Después, desde la avenida Liber Serenis hasta Camino del Éxodo, ahí sí, ya va a ir con carpeta fáltica. Ahí es total. Es total. Bueno, hay que hacer obras hidráulicas. Tiene que ver con un cantero central también que va a ir allí. Se sigue la bicisenda. Pero va a ir por etapas. Esta es la primera etapa. Eso es una parte importante, que después se le suma eso a lo que va a ser la intervención en la faja costera, que va desde Apolón hasta la lluí. Una remodelación total. Y hace dos días atrás estuvimos reunidos con los técnicos de Salto Grande, de STM, que ellos también van a hacer una intervención que tiene que ver con la costa, contención de la erosión. ¿Para qué nos reunimos? Para coordinar que justamente sea la primera etapa de ello, la etapa que nosotros vamos a trabajar en la costanera. Cosa de ir trabajando en conjunto. Y preservando las obras nuevas. Y preservando las obras nuevas. Y esta etapa en la costanera después se van a sumar otras etapas más en la costanera. Es decir, ahí ya tenemos una intervención en dos espacios que son públicos y transitados enormemente por los salteños. Y hay uno que me había olvidado, que tiene que ver con la intervención en el centro. Es un proyecto que se está armando, que tiene que ver con todo el mantenimiento de veredas, colocar accesibilidad, recambio de árboles, nueva luminaria y una modificación de calle Uruguay. Ese es un proyecto que los técnicos de la Intendencia han venido trabajando. Lo estamos plamando en lo que tiene que ver con un formato para presentarlo en el Fondo de Desarrollo del Interior. Y bueno, son trabajos que en realidad van a crear un impacto importante en la población en el sentido de que es ahí donde se da la densidad de los transeúntes sobre todo y donde se ve sobre todo a veces las obras. ¿Por qué uno puede hacer una obra? Por decirte una cosa, en el barrio San José, que se hizo una obra enorme. Ahora, ¿qué tanto es apreciada la obra del barrio San José? Para los que viven en el barrio San José, obviamente, le cambió la vida. La calidad de vida le cambió. Ahora, el que vive en Salto de Nueva de Volvera de Yoquiroga, esa obra en realidad, nada. Ahora, si vos haces una obra en el centro, si vos tenés intervención en el centro, ahí va todo el mundo. ¿Qué va a pasar en calle Uruguay? ¿Pasa a ser peatonal? La idea es que tenga un formato de peatonal, que no sea peatonal, pero que tenga un formato de peatonal de tal forma que en determinados momentos, que puede ser un fin de semana, un feriado, en fin, sea peatonal. Con ese formato, cambiar el formato de las veredas, cambiar, bueno, hay todo un proyecto interesantísimo realmente. Barrio San José, toda esa zona malvacio, los ingleses, ese sí. No, Barrio San José lo vamos a inaugurar este fin de mes. Este fin de mes se inaugura el Barrio San José, ya está acá prácticamente. El otro es la intervención también, una obra muy grande, que son obras a veces que impactan más desde el punto de vista social de la población que vive allí, y que después la mirada que tiene cualquier salteño. Reiles, por ejemplo, quedó preciosa, es una avenida que quedó hermosa. Ahora, ¿dónde está la mayor obra de Reiles? Abajo. En todo lo que tiene que ver con el complejo hidráulico que hay debajo, de que el agua que viene de toda esa parte de esa zona, Barrio Bumpierre, bueno, el propio Barrio La Tablada, todo eso, va hacia el Ceibal. Si nosotros que convivimos con esa obra que fuimos a ver, veíamos los trabajos que nos hacía en la parte hidráulica, realmente de los más importantes que vimos, por lo menos nosotros en la ciudad, después prácticamente de lo que fue Selmar Miquelini y Barrio San José. Entonces, realmente son obras que a veces no se aprecian en su totalidad, porque la mayor parte de la obra, y a veces la más importante, está bajo tierra. Queda enterrada. Hacemos una pausa, se ponen unos minutos, dale, enseguida volvemos. Conocer todo lo que tu nuevo Volkswagen tiene para ofrecerte. Volkswagen. Volkswagen. Cablevisión Salto te ofrece HD con la mejor oferta en contenidos, por 680 pesos mensuales. El primer mes es gratis. Llama al 473-345-50 o 098-896-709. Cablevisión Salto. La Rañaga 37. El cable de los salteños. El cable de los salteños. Comenzá la tarde con los mejores clásicos de la historia. Víctor Hugo Solís y Estación Central. Los 70. Los 80. Los 90. Música Clássia. Siglo 21. La radio en vivo. En Chevrolet Salto seguimos avanzando y te presentamos el nuevo Onyx 2021 y la Tracker 2021. Equipados con la mayor tecnología para que tu experiencia de manejo sea inigualable. Onyx 2021 y Tracker 2021. Conectá tu teléfono a través de CarPlay o Android a través de MyLink de Chevrolet. Dos modelos para que hagas realidad tu sueño de tener tu Chevrolet 0 kilómetro. Chevrolet Salto. Find new roads. Hey, brother. Comprá con descuento en el shopping y el IVA. Sacáselo. El IVA, el IVA. Sacáselo. Vení que tu shopping se descuenta en el IVA. Pagás menos. El IVA, el IVA. Sacáselo. Desde este viernes y hasta el lunes en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identificá a los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. O 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. 8 de la noche con 24 minutos. Continuamos con la visita del Secretario General de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiris, por aquí. Quien también se ha expresado en redes sociales en reiteradas ocasiones preocupado por la situación del aumento de los casos de COVID en nuestro departamento. Incluso estamos con un índice de Harvard que es el más elevado a nivel país. Y también, lo adelantaba en el informe del SINAE, que no sabemos todavía si ya se hizo público, vamos seguramente a tener una jornada récord hoy. Por este motivo, la Intendencia y el Intendente han solicitado al Codicen la postergación del inicio de clases prevista en un principio para esta semana. Algo que fue negado la semana pasada. Se reiteró el pedido, esta semana nuevamente, y todavía no hay una respuesta. Pero, ¿qué expectativas hay? No, todavía no hay una respuesta. Hay diálogos del Intendente, obviamente, con autoridades nacionales, tanto de la ANEP como de Presidencia, mostrando un poco la realidad. O sea, cuando nosotros hicimos el primer pedido de suspender el inicio de la presencialidad en la escuela, tenía fundamentos científicos, fundamentos científicos de cómo estaba la situación en salto. Estábamos y estamos todavía en el puesto 18 en vacunación. Ahora tenemos el triste logro de ser los primeros en el índice de Harvard. Esto sigue en aumento. Y cuando se pidió la primera instancia que se hizo el pedido de suspender la presencialidad, desde ese día hasta ahora, en realidad no ha mejorado nada. Se ha agravado la situación. Y hoy vamos a llegar al pico máximo de... Ya estamos, en el informe que dio Salud Pública a la tarde, en el pico máximo de positivos que hay en salto, 1.625. Y ahora más tarde van a anunciar. Y vamos a ver que vamos a estar también en el pico máximo en lo que se tuvieron hoy, positivo en el día jueves 13. Tiene que haber una explicación para esto, ¿no? ¿Por qué Salto, a diferencia de otros departamentos del país, continúa con casos cada vez mayores? Bueno, que le den las autoridades de salud la explicación. A nosotros lo que nos preocupa, y al intendente, por ser parte involucrado desde el punto de vista de resguardar a la población, sobre todo en el tema de salud, hace que haga este pedido. Después las explicaciones de por qué... Bueno, eso es que lo hagan las autoridades de salud, tanto nacionales como departamentales, que asuman esa responsabilidad y que indiquen qué está pasando. Ahora, nosotros no nos vamos a poner a ver qué es lo que está pasando. Lo que decimos es... Ahí estamos viendo el informe departamental, ¿no? Está apareciendo en pantalla. Perfecto. 1.625 casos de activos, a la hora 14. Perfecto. Lo que nosotros estamos diciendo es que el inicio de clase va a aumentar la movilidad. Pero no lo decimos solo nosotros. La comunidad científica lo dijo. Y ayer salió un comunicado de la Asociación de Maestros de Salto, solicitando justamente el no inicio de las clases por la movilidad que se da ahí adentro, no solamente de los niños, pero sino también el entorno. Y eso va a aumentar los casos también. Bueno, son las cosas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para decir somos responsables de los ciudadanos, estamos viviendo esta situación y lo que estamos pidiendo son medidas. ¿Por qué las medidas tienen que venir del gobierno nacional? Porque no es competencia del gobierno departamental. ¿Puede haber algún trasfondo político a todo esto? Y pregunto porque hoy en la mañana nos llegó un mensaje que decían cuando Rivera estaba en una situación similar, hizo el pedido y se lo otorgaron enseguida. Muchísimo menos tenía Rivera, muchísimo menos tenía Rivera. Y fue de las ciudades en donde no se dio la presencialidad, muchísimo menos que Salto. Bueno, las intencionalidades cada uno las maneja y las analiza, evidentemente. Algunos también te dicen, pero qué casualidad que los tres departamentos que tengan menor porcentaje de vacunados es Montevideo, Canelones y Salto, que son los gobiernos frente a Amplista. Ah, bueno. Las intencionalidades cada uno las maneja, ¿no? Mucho se ha hablado también en las últimas horas, se acaparó varios titulares de medios nacionales y departamentales el anuncio de la cantidad de jornales que le va a corresponder a cada departamento de estos jornales solidarios, ¿verdad? Y yo me despertaba hoy con varios títulos que decían el Intendente Andrés Lima le entregó 200 jornales al Departamento de Montevideo. Posteriormente escucho al Presidente del Congreso de Intendentes, al Intendente Durazno, Carmelo Vidalín, decir que fueron aparentemente todas las intendencias las que cedieron jornales para la capital del país. Y me decían hoy, como salteños tendríamos que defender los puestos de trabajo para el departamento. Ese tendría que haber sido, tendría que haber sido la postura del Intendente de Salto. Parece que generó bastante malestar el haberse conocido esa noticia. Sí, ahí yo creo que hay, sí, algunos trasfondos políticos. En principio porque cuando se hablaba de los jornales solidarios se tomaban algunos parámetros de cálculo que tenían que ver con la población, que tenían que ver con la tasa de desempleo y tenían que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Ahí se iba a elaborar un coeficiente que se distribuía los 1.500 jornales. En ese momento, en ese momento... 15.000. Sí, los 15.000, perdón, los 15.000. En ese momento Salto le tocaba aproximadamente 435 jornales. Que fue lo que declaró Lima en su momento. 435 jornales. Luego se empezó a cambiar la modalidad. Si tomamos la variable población, Montevideo tiene prácticamente el 50% de la población del país. Si tomamos la variable de desempleo, bueno, Salto no está en el pico del desempleo, hay otros departamentos que están por allá arriba, pero está ahí entre Verado y Montevideo también. Y después, si tomamos ahora, como se tomó, que es la línea de pobreza, quien es la cantidad de personas que están por debajo de la línea de pobreza, bueno, ahí entran algunas variables en donde algunos departamentos se ven más favorecidos que otros. Entonces, para lograr la equidad, en algunos aspectos, sobre todo Montevideo, hubo un acuerdo en el Congreso de Intendente, pero entre todos los intendentes. Lo que pasa es que quienes lideraban ese acuerdo era el presidente del Congreso, Carmelo Vidalín, y los dos vicepresidentes. Richard Sandé y Andrés Lima. Entonces, esas son las cabezas visibles del acuerdo. ¿Pero por qué? Porque están en la mesa del Congreso. Pero en realidad, todos, todos tuvieron que ceder. Todos tuvieron que ceder para lograr un equilibrio en base a esas proporciones que se estaba trabajando. Y bueno, y Montevideo, si se suma Montevideo, Salto y Canelones, por decir una cosa, en donde está el 60 y pico por ciento de la población, están por debajo todavía del 60 y pico por ciento de los 15.000 jornales. De los jornales, sí. Entonces, ahí yo creo que hubo, sí, algunas, vamos a decir, trampas políticas que se hicieron para decir que en realidad Salto cedió jornales. No, Salto no cedió jornales. Salto lo que tuvo fue un tratamiento con todos los departamentos, con todas las intendencias, en el Congreso de Intendente, en donde se buscó un acuerdo que satisfaciera a todos. Fíjate, de 435 jornales que inicialmente le iba a tocar a Salto, llegaron 600 jornales. De eso no se dice. Claro, en Salto a la Vista cuando se conoce el desglose, que por ejemplo, Paysandú o Maldonado, van a tener más jornales que les van a corresponder, en conversación con Salto, que van a tener los 600. Ahora esos 600 que se informaron ayer serán 500 para la capital departamental, otros 100 para distribuir en los 6 municipios. ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir? ¿Ya se acordó eso acá a nivel Salto? Bueno, ahí hay algunas funciones que se trabajó a nivel básico en el Congreso de Intendente, porque es la sectorial que trabaja todo esto. Hoy hubo sectorial de descentralización. Y allí fue el que se consiguió la aprobación final. Ahí se votó, pero hubo otras consideraciones entre ellas, obviamente, bueno, ¿cuál es el trabajo que van a hacer? Y bueno, hay múltiples trabajos dentro de cada Intendencia que pueden hacer, barrido, limpieza de lugares públicos, pintar edificios, remodelar. Y ahí aparecía, digo, ya prácticamente, bueno, al lunes empiezan las inscripciones. Sí, el lunes 17. El lunes 17 empiezan las inscripciones, va a haber un portal que se llama Oportunidad Laboral, donde se van a poder inscribir. Pero el formulario que hoy nos presentaron en la Comisión Sectorial, se le quiere agregar también cuáles son las aptitudes que tiene el que se inscribe. Yo soy medio oficial al bañil, o puede ser alguien que sea pintor, o alguien que sea mecánico. Entonces, digo, ahí hay que ver cuál es la mejor utilidad de la persona que se inscribe para, evidentemente, no estar desperdiciando habilidades que puedan tener los inscriptos y que puedan estar trabajando en un lugar donde estén cómodos, pero estén brindando su conocimiento. ¿Esas personas que se van a inscribir no pueden estar recibiendo ningún beneficio del Estado? Sí, en el caso de MIDE, sí, lo que nos puede estar recibiendo es alguna prestación de BPS, prestaciones salariales. Ahí se va a hacer, después que se inscriban todos, se va a hacer un cruce a los efectos de ver si, con BPS, a ver si tiene registro en BPS. Si tiene registro en BPS, inmediatamente se le da de baja. Va a comenzar, decíamos, el próximo lunes, durante toda la semana. ¿Y cuándo comenzarían a trabajar? ¿En junio? En junio. En la primera etapa, que es del 17 al 21, del 17 al 21 de mayo, va a ser las inscripciones. Por plataforma online, ¿verdad? Una plataforma online. Va a ser la encargada de... A GECIC, la que está trabajando en todo eso. Luego del 28, perdón, del 21, 24 al 28, del 24 al 28, va a ser los sorteos. Cada intendencia va a buscar su modalidad. Nosotros, evidentemente, vamos a buscar la modalidad, la más transparente de todas, donde intervenga, para nosotros, el Ministerio de Trabajo y la Junta Departamental. Veíamos después la modalidad, pero creemos que la Junta Departamental y el Ministerio de Trabajo son patas que tienen que estar en este sorteo para hacerlo lo más transparente posible. Y luego de allí, que se haga el sorteo, bueno, se comenzaría la próxima semana a trabajar, a armar las cuadrillas en los distintos sectores, porque van a tener cuadrillas que van a estar en distintos sectores, no de la intendencia. Algunos en recolección, otros en obra, otros en servicios públicos, hay otro que puede estar en desarrollo social, en fin. Esa va a ser un poco la distribución. En base a los anotados y quienes queden, efectivamente. Antes de despedir al Secretario General, quiero aprovechar para preguntarle, porque mucho se habla de la situación sanitaria del Departamento. ¿Qué opinión tiene sobre el caso Esteves, diputado Esteves? Bueno, a ver, dos cosas. Una, evidentemente, dejó al desnudo una situación que todo el mundo denunciaba, que eran las condiciones laborales de los trabajadores de la naranja. Ahí quedó al desnudo. O sea, ¿en qué condiciones trabaja? Ni hablar del salario. Primera cosa. Para nosotros eso nos muestra a las claras de que muchas veces cuando nosotros salimos a defender a los trabajadores y a denunciar situaciones de acoso laboral, de mala paga, de explotación. Bueno, lo que dijo Esteves es parte de eso. Segunda cosa, que un diputado debería conocer al menos cuáles son las normativas que tiene nuestro país y sobre todo en este momento las normativas sanitarias que hay, las reglamentaciones sanitarias, un diputado la debería conocer. Porque no es el empresario, vamos a decir, que tiene cuadrillas que arrancan naranja. No, no, no. Es un diputado. Por lo tanto, debería conocer las normativas. Bueno, ahí hay otra violación al no o desconocer las normativas de que una persona, si está hisopada, si está en cuarentena, ni hablar si tiene coronavirus positivo, no puede trabajar. ¿Entiende que está bien que la justicia intervenga? Por supuesto, yo creo que sí. Ah, después si dice no, en realidad quiso decir blanco y dijo negro. Bueno, la justicia se expedirá, pero para nosotros nos quedan dos lecturas. Una lectura, las condiciones laborales que trabajan los trabajadores de la agricultura, es desnuda, todo ese audio, desnuda parte de eso. Y lo otro, el desconocimiento que tiene un diputado de lo que tiene que ver con las normativas. Muchas gracias por la visita. Muy bien. Nosotros vamos a hacer la última pausa en esta noche y en unos minutos estamos de regreso con más. Comprá con descuento en el shopping y el IVA. Sácaselo. El IVA, el IVA. Sácaselo. Vení que tu shopping se descuenta en el IVA. Pagás menos. El IVA, el IVA. Sácaselo. Desde este viernes y hasta el lunes en Salto Shopping, te descontamos el IVA. Identifica a los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. O 15% adicional con tarjetas Visa de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping, nuestro lugar. Cablevisión Salto te ofrece HD con la mejor oferta en contenidos. Por 680 pesos mensuales. El primer mes es gratis. Llama al 473-345-50 o 098-896-709. Cablevisión Salto. La Rañaga 37. El cable de los salteños. El cable de los salteños. El cable de los salteños. 20 minutos. No se paran de las 9 de la noche. Me estaban haciendo algunas consultas aquí respecto a los jornales solidarios. Es entendible que hayan algunas dudas. Y me preguntaban por el tema edades. 18 a 65 años. Concedo de la identidad. No pueden recibir prestaciones salariales. Ni pública, ni privada. Ni subsidio por desempleo. Por enfermedad. Jubilación, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. El beneficio es un monto mensual nominal equivalente a 12.500 pesos uruguayos por 12 jornales trabajados. Se van a conocer más detalles seguramente en las próximas horas, pero ya lo saben, entre 18 y 65 años para poder postularse. Vamos a cambiar ahora de tema porque el próximo martes, sé que esto es un poco raro con el tema de los cambios de fechas y demás, que los feriados se corren para un lado y para el otro, pero el próximo martes, 18 de mayo, se estará conmemorando un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras. Una de las grandes gestas de la historia y que de alguna forma recuerda la gran batalla o la gran victoria obtenida por José Gervasio Artías al frente de los orientales, del ejército oriental, que estaba de alguna forma armado de una forma bastante improvisada ante los españoles que tenían mucho mejor armamento y en gran medida también mucho más preparación para una batalla, para un enfrentamiento de este tipo. 18 de mayo de 1811. Como revivir, recordar y también conocer algunos otros aspectos interesantes de la historia, fuimos a consultar a una investigadora, a una historiadora, a una docente, que hoy con sus 94 años de edad, la profesora Ofelia Piegas, mantiene vigente esa formación y esa pasión que siente justamente por la historia de nuestro país, por la identidad oriental por sobre todo, y quien amablemente nos recibió en la tarde de hoy en su casa para evitar justamente algún tipo de complicación respecto a las conversaciones a distancia a través de Zoom. Bueno, fuimos, la entrevistamos y este es un fragmento porque la verdad nos encantaría poder compartir toda la entrevista, que fueron más de 30 minutos, pero verdaderamente tratamos de sacar lo más importante para destacar lo que es, lo que fue en realidad este 18 de mayo de 1811, el antes, el durante y el después. Uno piensa en Artigas y toda su obra magnífica que tuvo, y le parece que fue una cosa larguísima, y sin embargo, solo nueve años estuvo en la política, nada más que nueve años, porque con 46 o 47 años ya se fue para el Paraguay, y por lo tanto él tuvo en esa larga vida episodios. Por ejemplo, con 14 o 15 años se fue de la casa, y ahí se conchabó con ese señor que la historia, como no sabe quién fue, lo omite y olvida de hablar de él, que es el chatre, personaje importantísimo en la historia. Fue a trabajar con él al sur del Río Negro, sobre Soriano, por ahí, y fue cuando tiene amores con esta señora, con quien tuvo varios hijos, tres mujeres y dos varones. Te digo esto porque fue un periodo muy importante de su vida, sobre todo que en mi concepto creo que fue la mujer que la amó más, porque durante muchos años, fíjate que en el 89 nace su primer hijo, y recién en el 1904 o 5, ella muere y se termina el romance. O decir que en aquella época, con lo que este hombre caminaba, que volvía siempre a ese lugar de ahí de Soriano, fue muy interesante, y fue, su primer hijo fue el que lo acompañó hasta el final, hasta la ida al Paraguay. Esto te lo digo porque es interesante que la vida de Artigas tiene facetas y etapas. Luego, esa época de hombre libre, digamos, se va a terminar cuando él se incorpore a los blandengues. Es otro tema muy interesante, vamos a sintetizarlo un poquito, porque hay que conocer los antecedentes de las cosas. ¿Es cierto que él se incorpora a los blandengues porque de lo contrario iba a ser detenido? No, él tenía, estaba marcado como contrabandista, porque en una de las etapas de su vida, él se conchababa con el representante del chatre, justamente, que tenía en medio del arapey, del bosque del arapey, que hoy es paso de la herrería, tenía un gran escondite, digamos, para el contrabando. Este señor, el chatre, que nunca se supo quién era, chatre quiere decir el bien vestido, el petimetre, digamos, nunca se supo quién era. Yo le porfiaba a Carlos Maggi y le decía, para mí, la única persona que puede haber sido, que ocultó tanto su identidad, era el virrey de Buenos Aires, el virrey. Esa etapa, él se contrató con esta gente, que era, justamente, era Manuel Herrero el nombre de él, y que el paso de la herrería no es porque había una herrería ahí, sino porque es el recuerdo de Manuel Herrero, que era el testaferro, digamos, de este hombre del chatre. Este, los contrató, tenía 18 jefes de vaquería, y con 180, digamos, vamos a llamarle vaqueros, que eran los changadores, que se incorporaban a un trabajo para entregar a los grandes estancieros de Buenos Aires y de Santa Fe, que contrataban con el permiso en el gobierno del virrey, para extraer los cueros de la banda oriental, con la cantidad enorme de ganado que había. Y Artigás era uno de ellos. El problema era el siguiente, cuando nace el virreinato de Río de la Plata, que era gobernación, en 1776, un año antes del segundo tratado de toda la historia importante, de toda la historia, que el primero fue el de Tordesillas y el segundo fue el de Salil de Esfonso, se debe a que el virrey, cuando se formó el virreinato, no podía creer el desorden que había al norte de Río Negro. Y uno de esos consejos era crear, a imitación del de Santa Fe, que era el original, un cuerpo de blandengues, un cuerpo de policía montada, que pudiera poner un poco de orden en esta zona. Pero ¿quién sabía? ¿Quién conocía? Cada paso, cada monto. Claro, eran los bandidos estos, o contrabandistas, como le quieras llamar. La gente idónea, eran esta gente suelta, que no teniendo, si no tenían algún episodio de homicidio, una cosa así, los demás se les perdonaba y se incorporaban muy sabiamente, se incorporaban al cuerpo de blandengues. Otras decisiones muy importantes, y conviene saberlo por el caso de Artigas, también era con un bando muy interesante del virrey, que se repartiera las tierras al norte de Río Negro, especialmente entre los blandengues, como propiedad privada, porque tenía dos motivaciones. Por un lado, eran propietarios, iban a defender lo suyo, pero por el otro, iban a cuidar la frontera también. O sea que, fue muy sabia esa decisión. Y otras más, como por ejemplo, darle a los indígenas territorios especiales, para que controlados por un español, pudieran seguir su vida civilizándose, como se decía en esa época. Tenía 30 años, 64 años, sí, 30, 30 y pocos años. Cuando inicia, es su trabajo en el cuerpo de blandengues, que dura hasta 1805, en el cual, que es justamente cuando le adjudican los campos del, que van desde las fuentes del Daimán, el nacimiento del Daimán, llegan hasta el nacimiento del Valentín, llegan hasta el Arapey, de Arapey bajan por el Arerunguá, y siguen hasta el Vera, que es donde yo tengo la estancia, que dentro de mi campo, ahí es el límite, sigue hasta unos altos cerdos, los cerdos de Vera, y de ahí, directamente, va a la fuente del Daimán otra vez. que eran 34 leguas cuadradas, que más o menos se calculan unas 200 y pico de mil hectáreas, pero había otras adjudicaciones mayores, no fue ningún preferistismo que hicieron, pero él solicitó, con una finalidad evidente, mirá que yo he buscado y me he comido todo ese archivo Artigas, con la finalidad de cumplir cumplir con uno de esos consejos que le dieron al Virrey, de formar grupos indígenas con su propiedad, dentro de su propiedad, para que no los persiguieran. Y así fue, como que nunca, él trabajó en su campo, no tuvo tiempo, lo pidió en el año 5, y pide inmediatamente el retiro a Montevideo, que fue cuando falleció esa primera mujer que tuvo, Isabel Sánchez o Velázquez, porque fue por un tío, después fue adoptada. Pide la baja del ejército, de los blandengues estos, y para Montevideo, porque se quiere casar con su prima, Rosalía Belagrán, que la pobre era medio, medio de gulano, voy a decir. Sí, ella tenía evidentemente una especie de déficit que se va a agudizar cuando pierde sus dos hijas mujeres, y ya queda loca, evidentemente. Bueno, la ida de Artigas a Montevideo, a casarse con su esposo, que fue su esposa, su prima hermana, Rosalía Belagrán Artigas, se inicia una nueva etapa, en la cual van a haber dos grandes acontecimientos, que dura del 1805 a 1809, en que lo volvemos a encontrar en campaña, él repartiendo tierras, como fue la que le repartieron a él, Francisco Javier de Viana, que era el comandante en ese momento de Belén. Pero en este caso, en esa estadía, hubieron dos grandes acontecimientos importantísimos. Uno de ellos, las invasiones inglesas, en las cuales él tiene un episodio que es magnífico, que cuando él estaba delegado a Buenos Aires y se entera que vencen los españoles, digamos, a los ingleses, y trae las noticias a Montevideo, casi se ahoga, cruza, ha nado el río de la Plata, y tiene un episodio que no se murió de casualidad. Bueno, y el segundo episodio importantísimo en esa etapa del 5 al 9 es la Junta de 1808. O sea, que fue el primer empuje de Napoleón en Europa. Y aquí es donde yo te engato, digamos, por decirlo así, lo que va a terminar en la Batalla de las Piedras. Porque los acontecimientos europeos lógicamente gravitaban. en Europa sobre España y España, la corona de España era la dueña, digamos, de todo el territorio este americano. La invasión napoleónica a España en 1808, primero, y después va a ser una segunda etapa en que prácticamente queda tomada toda España, va a determinar una cosa muy importante. No tenemos tiempo para explicártela bien, pero es muy importante. Es el concepto de soberanía que tenían los españoles. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando vino Napoleón, se llevó preso al rey y puso su hermano, el Pepe Botella, que le gustaba empinarla lindo, lo puso de güey, España no lo admitió. retrovertió el poder en forma de qué? De juntas. Y aconseja a América juntas como en España. O sea que fue el sistema legal, mirá que te lo repito, legal de retrovertir un derecho que era bien español. Entonces, si nosotros pasamos a América juntas como en España, es lo que va a caecer en todos lados, particularmente en Buenos Aires, la Junta de Mayo. Esto es lo que me hace afirmar a mí que no se trata de una revolución, porque una revolución es un cambio total. Esto no, es legal que no hay rey. Entonces, ¿cómo va a haber virrey? ¿A quién representa? Entonces, sacan al virrey y lo transforman al poder momentáneamente en una junta que es la Junta de Mayo. A esa Junta de Mayo es que Artigas adhiere y en general la campaña, porque esto es muy interesante, porque sí no se produjo ese enfrentamiento en las piedras. Esto es de larga data, de la época, estamos hablando de la época vieja españolista en la cual el uso y abuso de autoridad de los españoles frente a los criollos era realmente tremendo. había un odio concentrado contra el poder español y esta era la oportunidad de deshacerse de esa presión. Y además, y esto es muy interesante, y en general los libros no lo dicen, el movimiento, el éxito de la victoria de esta lucha va a estar dada por intereses económicos. ¿Por qué? Porque los grandes latifundistas españoles, los Joaquín Suárez, los Rivera, los Oribe, los todos ellos, hay una serie de caudillos, son, oh casualidad, hijos de estos grandes estancieros que estaban cansados de la presión económica que hacía el poder español después del movimiento de 1828 sobre ellos. Entonces, se trataba de sacar de encima sacarse de encima el poder español. Este es un factor para sacarle un poco el romanticismo que tenemos nosotros sobre el movimiento. Tiene algunas espurias consecuencias también. Cuando Artigas lanza su mensaje, su famoso mensaje, parece obra de magia, aparece en todos estos caudillos y se ponen a la orden de él y empieza el camino hacia la toma de Montevideo, o sea, el sitio de Montevideo, que es la finalidad, sitiar Montevideo y hacerla claudicar. Por el camino hay hechos de sangre, unos cuantos, el Colla, San José, donde muere un primo hermano de Artigas, Manuel Artigas, que es primo, y que este detalle es interesante, es el único héroe de la época que está inscrito en la columna de mayo en Buenos Aires como la inicia de la Revolución Oriental. Bueno, sigue en su camino y los personajes estos que yo te dije que se pusieron a la orden, uno de los más importantes es el propio hermano, que en esta etapa la gloria la llevó a Artigas porque la historia lo hizo posteriormente, pero la batalla de las piedras se la deben a Manuel Francisco Manuel Artigas, hermano de Artigas, que fue el que con una estrategia impresionante, posiblemente liderado por Artigas, pero envolvió en un momento determinado a todo el ejército de Posadas. Yo pienso que muchísimos de ellos, casi todos, ni sabían en realidad qué era la famosa libertad. Lo que los llevaba era el triunfo contra la injusticia. ¿Quién iba a querer perder la vida? ¿Por qué? Solamente porque eran mandados, no tenían, no estaban enfermarizados con nada. En cambio, los criollos, los digamos, los gauchos, por llamarlo así, porque evidentemente estos grandes estancieros tenían sus peonadas que habían incorporado y muchos hombres sueltos también que se habían incorporado al movimiento digamos, contra los españoles. Es decir, que fue un acto emocional de muchísima fuerza y Artigas buen estratega, muy buen estratega y además, y lo vamos a ver, con un grado de hidalguía muy interesante. No era como su gente que lo quería, lo que quería era degollar, degollar y que fue lo que evitó Artigas. la guardia, porque ellos intentaron ir hacia la población, la villa de las piedras cuando se veían que estaban acobalados, que no fue porque Manuel Artigas, Manuel Francisco, lo odió como un círculo de hierro, dice la historia, y fue la degollar a las generales, ahí fue tremendo ese episodio. y Valde Negro, que es el otro tipo interesante acá de la batalla de las piedras, es el que le quiere que en la villa está la iglesia y la guardia se refugió en la iglesia y no quieren, a pesar de que Posadas había pedido bandera de parlamento y había incluso entregado su espada al cura Valentín Gómez, había entregado para evitar la humillación de tener que entregarle el arma a Artigas, lo manda el cura que es el que recibe cuando ya lo tenían para matarlo, le habían partido la mandíbula a culatazos, este ejército que estaba enfermorizado en la venganza, y Artigas lo pudo parar, así como en algún momento dijo que viva la patria a los demás, y en otro momento dijo a caballo y carguen, porque eran esas frases que él decía y que enfermorizaba, en esta oportunidad dijo clemencia a los vencidos y también lo obedecieron, pero en la villa donde la guardia se había refugiado y no quería entregarse, Valdenegro, como bien hábiles que eran, tiene una artimaña, agarra dos, ¿cómo se llama? depósitos, no sé qué, de pólvora, los pone en la puerta de la iglesia y prende una tea y dijo o salen o incendio y se mueren todos quemados adentro y ahí transaron y salieron. Bueno, pero lo interesante y esto acá a lo mejor es medio antipático lo que te voy a decir, los acontecimientos históricos valen por sus causas y sus consecuencias, la causa está muy justificada, las consecuencias fueron un desastre porque Artigas con esa habilidad que tenía de ver a lo lejos yo siempre digo que era como un cóndor que miraba hacia abajo todo mientras nosotros los otros pobres hombres eran como que reptaban mientras él era el águila que veía más allá de lo apreciable a simple vista él dijo es el momento de tomar Montevideo vayamos que están totalmente descolocados porque no supusieron nunca que un grupo de loquitos con una tacuara y con un cuchillo nos hubiera deshecho el ejército y el prestigio de las armas españolas entonces hay que tomar Montevideo pero que pasaba como siempre Buenos Aires puso alguien por encima de Artigas a Rondó que lo mandó para el sitio de Montevideo y Rondó no se animó era muy timorato Rondó lo probó en varias ocasiones de su vida incluso cuando se puso contra Artigas siendo como era su íntimo amigo y Rondó dijo no yo necesito que Buenos Aires me autorice y se perdió la oportunidad y se pasó fíjate el resto del año 11 todo el 12 todo el 13 casi todo el 14 para lograr expulsar primero a los españoles y después a los propios porteños que tomaron Montevideo es decir que se perdió un tiempo precioso todo por una actitud mezquina no sé para pasar por encima de la euforia de Artigas cosa que Artigas mucho no lamentó siempre le pusieron piedras en el camino y bueno pero yo creo que fue un acto de heroísmo en la batalla de las piedras fue el momento en que el pueblo se sintió dueño de la situación y creyó a pesar de todas las amarguras que esperaban Artigas y al pueblo oriental que había podido quebrar ese poderío que lo había lastimado tanto menospreciado y durante tantos años desde la época de la colonia primitiva y yo creo que todo buen oriental no debe sin más preámbulos 94 años y con esa facilidad para recordar los hechos más importantes en torno a lo que fue esa gesta del 18 de mayo de 1811 y nosotros buscamos también de alguna manera acercarles un poco más de la historia de la orientalidad a todos ustedes que nos acompañan jueves a jueves y a la profesora Felia Piegas también a Yanerí Ebequi muchísimas gracias por habernos abierto las puertas por habernos recibido y por compartir esos conocimientos con nosotros antes de despedirnos como siempre agradecer a Invencible que me viste todos los jueves en cualquiera de sus locales hay promociones muy buenas y colecciones nuevas además para que puedan disfrutar tanto para hombre como para mujer y antes de despedirnos también bueno confirmar que el SINAE a través del Ministerio de Salud Pública en su cuenta oficial de Twitter confirma que en salto en la jornada de hoy batimos récord 342 casos positivos detectados y 5 fallecimientos en nuestro departamento lamentablemente bueno nos tenemos que ir con esta otra historia o esta otra noticia que es triste por cierto 342 la confirmación del Ministerio de Salud Pública en las últimas horas nosotros nos vamos les decimos hasta el próximo jueves donde estaremos nuevamente compartiendo otra entrega de Ver para Crear presentó este programa Salto Grande le ponemos energía al desarrollo del Ministerio del Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Salud Pública del Ministerio del Ministerio